Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión este video en el cual les voy a hacer una reseña de otro capítulo especial de la serie Miraculous Ladybug o sea Miraculous las aventuras de Ladybug como se conoce acá en Latinoamérica en esta ocasión les quiero hablar del especial de Miraculous War Shanghai The Legend of LadyDragon y bueno, como todos sabemos este es el segundo especial que tiene la serie Miraculous las aventuras de Ladybug como se conoce a Miraculous acá en Hispanoamérica y bueno, como sabemos si vamos acá al fandom de Miraculous Ladybug bueno, como sabemos el estreno de este especial se produjo acá en Hispanoamérica el 9 de julio de este año 2021 y el 15 de mayo fue el estreno en España y también en cuanto a la emisión internacional, bueno en Francia se estrenó el 4 de abril y bueno, como todos sabemos como todos sabemos este especial trata sobre la historia de cuando tanto Marinette Tupanchen como Adrian Agreste que ambos son los protagonistas y compañeros de clase en la serie como sabemos ellos están de vacaciones escolares precisamente en París y tanto Edren como Marinette se encuentran en Shanghái bueno, por ejemplo Marinette como es francesa de ascendencia china va a conocer a su tío que vive allá en Shanghái y se encuentra como yo ya dije con Adrian y además tanto Adrian como Marinette conocen a una chica local llamada Fei Gu que como sabemos es la que es precisamente Renren bueno, recordemos que no solamente se llama Renren también es conocida como Lady Dragon también tiene otros nombres llamados Lady Oso, Lady Mantis también se conoce como Lady Serpiente, Lady Mono, Lady Águila, Lady Caballo y Lady Tigre y aparte de la mencionada Renren y aparte de los ya mencionados Marinette Tupanchen más conocida como Lady Vogue o Cosmo Vogue y Adrian Agreste también conocido como Cat Noir o Astro Cat bueno, están por ejemplo Tiki, la Miraculous de Marinette Plagg, que es el Miraculous de Adrien Nuru, Long Long, Che Che, están Tang Tang Long Long, Guagua, Roa Roa también están Jing Jing, Wang Cheng, quien es el tío de Marinette Ho Ho, también está Gabriela Gress más conocido como Hot Mod, quien es el villano Akuma, Cash King Cash y Mei Shi y Yan Luo Shi y bueno, los personajes secundarios bueno, solamente voy a mencionar a Chloe Burgus o quiero decir Queen Bee y también quiero mencionar solamente a Nino Laif no, Nino Laif y a Alia Cheres el resto no los voy a mencionar mucho porque si no se me va a ser muy eterno este video y bueno, el título actual es Miraculous Chang'ai y es el primer episodio que mostró lugares fuera de París y bueno, eso es lo que yo sé y esta es una de las pocas veces que tanto Marinette como Tiki se separan bueno, y también se dijo que en el tumor oficial de Miraculous Ladybug en este plan parece haber sido abandonado porque todos los especiales serían también en 3D igual que la serie y bueno, y además en mi opinión a mí como soy fanático de Ladybug a mí me encantó mucho este especial yo lo vi hace unas semanas atrás por Disney Plus bueno, recordemos que es una producción conjunta entre Toy Animation de Saktun junto con Toy Animation Disney y también junto a la televisión francesa TFI y bueno, y además estoy deseando volver a verlo de nuevo porque como fanático de Ladybug a mí me encantó mucho este especial y bueno, y además estoy pensando en conseguir la serie en Blu-ray o DVD al igual que también quiero conseguir Miraculous de Nueva York y esta de Shangai, la leyenda de Lady Dragon en Blu-ray o DVD algún día y bueno, y ahora sí y con esto cierro esta reseña que a mí fuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!